amigos a mi esposa chayito y a mí nos hemos enviciado el dominó y pedí uno en mercado libre que es de dominosa azteca y pues está aquí adentro junto con una baraja de excelente calidad aparentemente así que vamos a abrir este paquete y por primera vez vamos a grabar y ver nuestras primeras impresiones con estos productos de dominosa azteca aparentemente hechos en méxico no sé por dónde llegarle así que lo voy a llegar por donde pueda teniendo cuidado de de no cortarme lo mandaron por esta feta lo compré en mercado libre unos mentados dominosa azteca yo no sabía jugar dominó pero me enseñé con uno de esos dominos baratitos de 20 pesos que son de maderita de esos chinos y me gustó tanto este que tenemos aquí este dominó me gustó tanto jugar dominó que le dije a mi esposa creo que sería una buena inversión comprar un dominó de calidad y pues es lo que vamos a averiguar aquí si habemos perdido uno que de hl no se le perdió el paquete de hl así que pedimos otros y estamos esperando el reembolso y pues aquí viene una baraja baraja española 100% de plástico de lujo entonces vamos a cortarla con cuidado de no rayar nada entonces aquí tenemos una baraja española 100% de plástico de lujo dicen esa fue la idea de chayito que me está acompañando aquí que casi no se va a escuchar porque está retirada y aquí está miren miren cómo ven aquí viene la baraja española miren qué elegante se ve y la cosa es cómo se abre esto ya sé cómo no y salió súper barata fíjate si era salió tiene un cintillo aquí 70 pesos para si gustan este encargar este cintillo se lo voy a cortar con la navaja así con cuidado creo que ya lo rayé ahora sí miren aquí está esta no la voy a abrir pero pues obviamente es de plástico como pueden ver todas esas no son de cartón son barajas de mucha calidad y aquí tenemos totalmente elegante 70 pesos esta barajita y ahora vamos con la estrella el dominó lo que más me gusta jugar vamos a ver claro si tiene que venir y miren aquí viene el dominó bien empacadito como pueden ver vamos a abrirlo para ver cuáles son nuestras primeras impresiones estamos viendo mucho la cámara la estoy moviendo y pues tiene un estuche bastante elegante suave de curpiel con un botoncito aquí que se le abre si viene igual como vienen las imágenes si viene igual como vienen las imágenes y todas las fichas vienen envueltas en un papel que no es plásticos papel simplemente y vamos a ver la mula miren órale qué elegante miren 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 pretendiendo que está enfocando ahí la cámara como pueden ver tiene una capa transparente espero que lo alcancen a apreciar y tiene dos capas plásticas una negra y una y miren qué elegante la fichita la mula de ceros y esto como plateadito miren muy muy elegante muy profesional este la verdad es que estoy muy satisfecho al parecer todas las fichas van a estar de una excelente calidad la la verdad es que me ha dejado impresionado la calidad este cuánto costó chayito unos 4 320 pesos más más el envío de mercado libre o sea todo este paquete del dominó y la baraja de súper lujo salió en 510 pesos con todo y envío pero la verdad es que nos hemos enviciado y aparte les quiero comentar que cuando yo y chayito tenemos una decisión que tomar y los dos queremos ir para un lado para otro simplemente decimos que el dominó lo decida entonces jugábamos con este dominó chafita que ya te habías aprendido muchas fichas que ya me las había aprendido muchas fichas porque del otro lado pues no son tienen un dragoncito o algo así chino pero no son idénticas todas las fichas así que hay algunas que son más diferentes que otras y de una u otra forma uno me las he aprendido o sea como lucen acá entonces ya como que estamos haciendo trampa para ganar entonces apostamos el que gane pues decide el mejor de 5 quiero decirles que como ya se dieron cuenta nosotros somos muy fanáticos del dominó no porque somos grandes jugadores dominó sino porque hemos aprendido a agarrarle el gusto y recientemente nos dio por jugar pero estas fichas pues son para para jugar no van a ser para para hacer esa locura de ponerla y tumbarlas en el suelo y todo eso no quiero que se lo más perfectas posibles porque se ve que son de una calidad extraordinaria este dominó un dominó profesional de excelente calidad espero que la cámara le está haciendo justicia esto la verdad no esto no se quebra es plástico o sea esto es difícil difícil y ese tramado cumple esa función para que evites aprenderte las de que si se hace un rayadito o algo así evitas que se aprenda y nos aprendamos las fichas totalmente excelente aquí en su estuche de por piel a ver chayito ya abrió ya la baraja ya se me soltaron todos y miren la baraja se siente con una textura bastante agradable se siente que tiene una textura que siente que es un plástico de muy buena calidad como pueden ver y las imágenes las imágenes como pueden ver son muy claritas de colores muy intensos lo cual es muy agradable a la vista miren ahora sí vamos a invitar a nuestros amigos esta es la baraja asha de super lujo baraja española vamos a ver si podemos ver información sobre de dónde proviene no este es un producto hecho en india 40 neipes de plástico recomendado para mayores de 8 años bien a gusto se siente bien a gusto barajearla asha es la la que los elabora no no viene nada no no alguna indicación de que diga a este de que nos hace